Muy buen día a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas en vivo. Esta mañana nos acompaña en nuestra sala de redacción el máster Mario Palma, él es analista económico del Foro Social de la Deuda Externa. Muchísimas gracias Mario por haber atendido la invitación de Proceso Digital. Muchas gracias a ustedes por invitarnos para intentar dar nuestras opiniones como FOSDE y construir, intentar construir una mejor sociedad que es lo que todos necesitamos y merecemos. Claro, Mario, tenemos pues ya el último trimestre del 2023, como está analizando FOSDE ya los principales indicadores económicos del país, iniciando por ejemplo con la pobreza, el crecimiento económico que podemos esperar para este año, si nos pudiera hacer la proyección de la inflación, cómo estamos y cuál es la proyección pues para terminar este 2023. Muy bien, en términos de economía, ¿cómo miramos el país? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que al día de hoy todavía nosotros no tenemos datos de pobreza, y eso obviamente debe ser, nos llama la atención, nos debe llamar a una reflexión. Bueno, el último dato de pobreza que nosotros tenemos es del 2021, es el último dato oficial que tiene el INE. Lo que el INE ha explicado es que ellos están en un proceso de una auditoría forense junto a la central de los datos, pero creemos nosotros que sí es importante tener ese dato de pobreza. ¿Por qué es relevante? Perdón, porque el último dato que nosotros obtenemos en el 2021, observamos que la pobreza aumentó del 2020 al 2021, alcanzando un 73%, 73.6% de hogares en situación de pobreza, es decir, 7 de cada hondureño están o estamos en situación de pobreza, esto es grave. ¿Por qué también es importante este dato? Porque el tema de pobreza prácticamente es estructural en el país, ¿verdad? Entonces, toda la lucha que se ha hecho en términos de las políticas públicas no han surtido el efecto que todos esperamos y que todos merecemos. Es decir, debemos de buscar ser eficientes en el manejo de los servicios públicos, ¿verdad? Generar las oportunidades para que efectivamente podamos combatir los indicadores de pobreza. Sí. En cuanto a la inflación, ¿cómo estamos en este momento, Mario? ¿Y cuál sería la proyección ya para final de año? Y en vista de esa misma proyección, la perspectiva para 2024. Sí. Mire, los datos oficiales del Banco Central nos hablan de una inflación interanual de 6%, ¿verdad? Aunque en el último reporte que da el Banco Central de la última semana nos habla que en estas últimas semanas se observa una menor intensidad en el crecimiento de los precios. Eso es relevante. Obviamente eso nosotros no lo percibimos como consumidores. Cuando usted va a comprar no lo percibe, nadie lo percibe, porque lo que nos está reportando el Banco Central es que la intensidad de los crecimientos son menores, pero siempre los precios están creciendo. La inflación es un tema que es muy importante porque afecta obviamente el poder adquisitivo de los ciudadanos. Esperaríamos nosotros que en estos instantes que vienen los meses de diciembre, que hay un poco más de consumo, entonces experimentemos algún cambio en términos de algún crecimiento en los precios. Ahora, ¿cómo explica esto el Banco Central? Esta disminución en la intensidad. Primero, ¿qué es una disminución en la intensidad? Es decir, si los precios antes crecían semanalmente un lempira, ¿verdad? Estoy dando un ejemplo, hoy en días o en estas últimas semanas solamente crecieron 10 centavos, por decirlo entonces, pero siempre tienden a crecer. Esto lo explica el Banco Central por un tema de la disminución que hemos observado en las últimas semanas en el precio de los combustibles, la disminución en términos de los costos de energía, básicamente. Pero esperaríamos nosotros que, obviamente, al detonarse el consumo en los meses de diciembre, pues haya una presión sobre los precios, especialmente si no se tiene producción. Sí, Mario, y otro tema que nos atañe muchísimo a los hondureños, porque de hecho la economía nuestra depende mucho de las remesas. Sabemos que ha habido algunos problemas ya geopolíticos con estos conflictos que tenemos a nivel mundial. En Estados Unidos se había previsto una recesión, sin embargo, al parecer las remesas no han mermado. Pero cuéntenos usted, que saben más de estos datos, cómo están actualmente las remesas y si se va a lograr esa meta que se había proyectado. Muy bien, mire, las remesas para Honduras son muy importantes. De hecho, somos una economía que depende en gran medida de las remesas. Lo podemos ver con el comportamiento de nuestros familiares y vecinos. Casi todos tenemos un amigo, un familiar que está especialmente en Estados Unidos o España, que son los principales destinos de los hondureños. Lo que nosotros observamos, y hay que decirlo desde el 2012 hasta la fecha, es que ha habido anualmente un aumento en el tema de las remesas. ¿Por qué es importante la remesa? Las remesas tienen dos efectos que son importantes. Uno, que es un costo, si lo podemos decir, el costo de la separación familiar, que eso no lo podemos desconocer. Pero, por otro lado, también las remesas son un apoyo al consumo. Es decir, muchos de los hogares en Honduras dependen directamente de las remesas para mantener su consumo. Esto es sumamente relevante para el país. Nosotros esperamos que para este año, entonces, logremos superar el monto de remesas que se obtuvieron el año pasado, que fueron alrededor de 8 mil millones. Y nosotros esperamos que para este año, siendo que viene el último tramo del año, donde hay un poco más de montos que ingresan al país por la temporada, porque los hondureños somos muy afectivos, ¿verdad? Y estamos mandando constantemente a nuestros familiares. Entonces, esperaríamos nosotros que efectivamente tengamos una mayor recepción de remesas. Sí, Mario, otro de los indicadores también básicos en la economía es la inversión extranjera. Sabemos que la inversión extranjera ha venido en caída y, pues, no ha habido inversión nueva. Más bien, se ha estado reinvertiendo. En este punto, ¿cómo se proyecta también para este año? ¿También esperamos una caída? Sí, fíjense que ese tema es importante porque Honduras viene experimentando una falta de crecimiento, lo voy a expresar de esa manera, en términos de inversión. No estamos siendo un destino atractivo para la inversión. La teoría económica es lo que nos habla que en países como el nuestro, en economías como la nuestra, la inversión extranjera es muy importante, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros crear las condiciones, lo que se llama en economía las señales, para que, las reglas de juego, si lo quieren ver de esa manera, para que efectivamente Honduras se convierta en un buen destino de inversión. Lo que nosotros observamos en los datos es que lo que ha habido es reinversión de ganancias. Es decir, ya son inversiones estas que están establecidas que por temas propios de sus inversiones, bueno, reinvierten sus ganancias, pero no hay atracción de inversión nueva. Y esto obviamente se refleja en el comportamiento que tenemos en términos de las exportaciones. No estamos exportando lo suficiente. Esto obviamente afecta una serie de mercados, el mercado de divisas, por ejemplo, y tampoco estamos creando fuentes de trabajo. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el interés del ciudadano está en su día a día. Es decir, tener la posibilidad de optar a un trabajo para obtener más ingresos. Pero para eso usted tiene que crear las condiciones. Si no crea las condiciones, entonces difícilmente va a traer inversión o el tipo de inversión que va a traer no es aquella inversión que es la más deseable. Sí. ¿Y en cuánto podemos esperar que cierre la inversión extranjera para este año? Fíjese que no tengo el dato, pero efectivamente lo que nosotros observamos en los datos de Banco Central es que la parte positiva es que hay reinversión. Eso es bueno, pero no está dinamizada el tema de inversión extranjera. De hecho, si nosotros podemos ver los datos del cotidiano, digamos, que uno escucha en las noticias constantemente, en lugar de abrir empresas, se está hablando de cierre de empresas, de pérdidas de puestos de trabajo, estamos hablando de migración de empresas, empresas que se están yendo del país por las distintas condiciones. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro que si queremos nosotros hacer de Honduras un buen destino de inversión, bueno, tenemos que crear las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Seguridad jurídica, estabilidad política, eso es muy importante, esas son partes de las señales. Buenos servicios públicos, es decir, carreteras en muy buen estado, aeropuertos, puertos, todo eso que le permite a usted ser competitivo, que las reglas de juego estén claras. Y mire qué importante es la buena provisión de los servicios públicos. Si nosotros logramos una buena provisión de servicios públicos, yo creo que debería ser el enfoque que deberíamos de tener, porque esa es una deuda que, a mi juicio, y esta es una opinión muy personal mía, todos los gobiernos han tenido con la ciudadanía. No damos una buena provisión de servicios públicos. La provisión de nuestros servicios públicos es deficiente, y por eso es que entonces la gente no encuentra solución a sus problemas, migra y la inversión no viene. ¿Por qué? Porque eso le aumenta los costos, la mala provisión de servicios públicos le aumenta los costos. Le aumenta a usted el costo de vida, porque en lugar de ir a un hospital público, usted tiene que ir a un hospital privado. En lugar de que sus hijos estén en una escuela pública, van a una escuela privada, y eso obviamente tiene un impacto directo sobre su gasto. Sí. Hablando de desempleo, mencionaba usted, Mario, este punto, y a nivel del sector privado, y bueno, de todo, es palpable la realidad, que el desempleo es uno de los, si no, el principal problema que estamos teniendo actualmente los hondureños. Sí. Nosotros hemos estado en FOSD revisando un poco los datos del tema del mercado laboral, y lo que nos dicen los datos es que el 58% de la población tiene problemas de empleo. Eso es importante. Por otro lado, también, si nosotros revisamos ya el empleo un poco más formal, nos damos cuenta que lo que nos dice el banco, perdón, el sistema de seguridad social, que es el seguro social, si vamos a los datos del seguro social, y tomamos el concepto de asalariado, por ejemplo, que nos dice el banco, perdón, el seguro social, estos datos son del seguro social, es prácticamente está al mismo nivel que teníamos nosotros en el 2016, un poco mayor al 2010. Es decir, en la última década, nosotros no hemos experimentado un crecimiento en términos de puestos de trabajo, ya sea esto en economía formal, y más que todo se han ido hacia economía informal, y eso se traduce en precarización de empleos. Sí. Mario, otro tema muy importante que nos atañe a todos los hondureños, y que ustedes como economistas entienden mejor, y es el tema del presupuesto. Actualmente está la discusión del Presupuesto General de la República 2024 en el Congreso Nacional. Con toda esta problemática que tiene el Poder Legislativo, existen las dudas de que vayan a salir avantes con la discusión y la aprobación de este presupuesto. ¿Qué pasaría en caso de que no se apruebe el presupuesto? ¿Qué podemos esperar ya para 2024? Muy bien, nosotros hemos estado haciendo el análisis, ¿verdad? Hay que primero ser claros que todavía queda un espacio de tiempo, ¿verdad?, que nos da la ley para que el presupuesto sea aprobado. El presupuesto tiene que estar aprobado antes del fin de año. Entonces todavía ahí hay un margen de análisis. Nosotros cuando fuimos a la audiencia, como FOSDE, uno de los llamados que hicimos al Congreso Nacional es que el presupuesto sea aprobado con las debidas diligencias posibles, las mayores diligencias posibles, es decir, que tenga la suficiente discusión, que compartamos la suficiente información con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque nosotros en FOSDE creemos que el presupuesto es uno de los principales instrumentos que tienen los tomadores de decisión para afectar la vida cotidiana del ciudadano. Es decir, si usted quiere cambiar la vida del hondureño, entonces dele una buena provisión de servicios públicos. Y eso viene de un buen diseño de presupuesto y de una buena ejecución de presupuesto. Los datos nos dicen que a noviembre, por ejemplo, se había ejecutado en la primera semana de noviembre el 61% del presupuesto. Y esto obviamente se vuelve complejo. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos las noticias, nos damos cuenta que constantemente hay una queja, voy a usar esa palabra, no sé si es correcta, de la ciudadanía porque, bueno, no hay medicamentos, porque las citas en los hospitales toman mucho tiempo, porque las calles no tienen la calidad que todos esperamos. Entonces una mala ejecución de presupuesto se traduce en una mala o deficiente prestación de servicios públicos. Y esa deficiente prestación de servicios públicos afecta el nivel de vida de todos los ciudadanos. Sí, gracias Mario. Otro tema que ha estado preocupando a la población, está en el tintero, es el tema de la divisa de los dólares. Por una parte se habla de una restricción a lo que se había acostumbrado de parte del Banco Central, en la banca en general, y por otra parte también se ha estado hablando, hemos escuchado incluso de parte de los economistas de un exceso de dólares en el mercado. Si nos explica un poquito este tema. Sí, mire, nosotros en FOSDEL hemos estado dando seguimiento, porque para nosotros el tema de la política cambiaria es importante, el tema del precio de la divisa en nuestro país es importante, en una economía que tiene un alto componente de importado, un alto componente de importado en las funciones de producción de los empresarios, pero también un alto componente de importado en las funciones de consumo de los ciudadanos. Basta con que pensemos cuántos de los productos que nosotros consumimos en nuestra mesa, en nuestros hogares, vienen del extranjero. Entonces, aquí hay que ser muy estratégico en el manejo de esta política. Ahora, cuando uno habla de políticas públicas, en términos de economía, hay dos conceptos que son importantes, eficiencia y equidad. Entonces, aquí lo que nosotros estamos observando es que hay un exceso de demanda de dólares. Dólares específicamente, que es nuestra principal moneda de referencia. De hecho, si nosotros revisamos los datos del Banco Central en el sentido de la demanda que ellos tienen versus la asignación, solamente se está atendiendo el 35-36%. Es decir, tenemos una brecha de no atención de demanda de divisas de aproximadamente 64-65%. El Banco Central también aclara que ellos están poniendo a disposición toda la divisa que se realiza. Esto nos deja dos temas que pueden ser importantes. Primero, que no estamos generando las suficientes exportaciones. Y volvemos al tema que ya habíamos hablado antes, ese clima de inversión. Traer inversión extranjera, generar inversión nacional que nos ayude a producir y poder exportar. De esa manera, entonces nosotros vamos a tener moneda extranjera. Eso por un lado. Por otro lado, también ellos explican en los datos, uno los puede ver, que el 80%, bueno, la gran parte, no sé si el 80%, no recuerdo el dato en este momento, pero una gran parte de la moneda se le está asignando a los empresarios, una menor cantidad a los bancos y a los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, creo que un 10, un 14%. Pero en esencia lo que uno observa en el mercado es que hay un exceso de demanda de dólares. Esto tiene un componente importante. ¿Por qué? Porque se genera en economía, de nuevo, volvemos a las señales que da la economía, se genera, cuando usted escucha que no hay dólares, entonces la gente genera lo que se llama, va a adquirir dólares por precaución, una medida precautoria. Entonces usted está observando como cuando uno habla con los pares que uno tiene con los ciudadanos, todo el mundo está yendo a buscar dólares porque la gente dice no hay dólares, no hay dólares, no hay dólares. Entonces eso lo que le genera es un exceso de demanda de moneda extranjera. Entonces sí, el llamado que nosotros hacemos como FOSDE es que las autoridades sean muy estratégicas, porque como les repito, el tema de la divisa afecta las funciones de producción de las empresas, es decir, puede afectar los costos, pero también afecta el tema de consumo de los ciudadanos. Sí, finalmente Mario, vivimos en un mundo globalizado y todos estos temas de geopolítica nos afectan. ¿Qué nos dicen los indicadores ya para el próximo 2024, los organismos internacionales? ¿Qué es lo que están viendo en cuanto a crecimiento mundial y obviamente cómo queda Honduras en este punto? Sí, nosotros cuando monitoreamos un poco las proyecciones de crecimiento para el próximo año, para el 2024, las proyecciones, lo que digamos si tomamos nosotros el Fondo Monetario Internacional, Cepal, inclusive las mismas proyecciones del Banco Central, lo que observamos es que hay una desaceleración en la economía. De nuevo estos conflictos, como usted muy bien lo mencionó, estos conflictos geopolíticos, la guerra de Rusia y Ucrania, que ya prácticamente es crónica para la ciudadanía, el nuevo conflicto que hay en el Medio Oriente. Entonces esto lo que hace es que se genere una presión sobre las cadenas de comercio y esperamos un crecimiento, por ejemplo la Cepal nos habla de un crecimiento de 2.6. Algunos hablan de 3.2, 3.5, pero lo que sí es claro es que esos niveles de crecimiento son insuficientes y ahí tenemos un reto nosotros como ciudadanos, porque si ya como sociedad hondureña nos vamos a enfrentar a una economía que tiene una desaceleración, es importante que estemos monitoreando qué pasa con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, ¿verdad? Ese es nuestro principal socio comercial, esa es nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con esta economía? Porque directamente nos va a afectar. Entonces ahí el planteamiento viene que nosotros debemos ordenarnos, ¿verdad? Generar las condiciones adecuadas para que ese impacto que vamos a tener en esa desaceleración mundial nos afecte lo menos posible. Sí, y finalmente ya, Mario, la situación política, ¿qué tanto nos afecta y cuál es el llamado final ya de FOSDE en cuanto a la situación política del país en la afectación en términos económicos? Muy bien, mire, el tema político obviamente afecta el clima de inversión, ¿verdad? Y eso está probado a nivel de toda la teoría económica. O sea, nosotros como FOSDE hemos hecho algunos pronunciamientos llamando a la ciudadanía, obviamente a los actores políticos principalmente, a sentarse. Aquí hay que buscar el diálogo y el diálogo que primen los intereses nacionales. Como le estaba mencionando, ante un escenario mundial que no es el mejor, que no es halagador, entonces quiere decir que yo tengo que tener ordenada mi casa. Si yo me voy a enfrentar a un escenario mundial de una desaceleración económica, sin duda alguna voy a tener un impacto a nivel local. Entonces, se deben de generar las señales que nos hablen de un clima de inversión adecuado. ¿Cuáles son estas señales? Estamos hablando de temas que tienen que ver con seguridad jurídica, temas que tienen que ver con reglas de juego claras. Las reglas de juego deben de estar claras porque si no, bueno, la inversión se aleja, ¿verdad? Y los inversionistas toman decisiones en función de indicadores. Los inversionistas no toman decisiones en función de sentimientos. No, ellos son pragmáticos. Entonces, nosotros debemos de generar las condiciones. Todos los ciudadanos, y especialmente la clase política, deben generar las condiciones para que Honduras se convierta en un buen destino. Buena provisión de servicios públicos, seguridad jurídica, estabilidad política, son condiciones sin ecualón si nosotros queremos atraer inversión extranjera. Muchísimas gracias, Mario, por habernos acompañado esta mañana aquí en Proceso Digital. Siempre la invitación para tratar todos estos temas de economía que son tan importantes para la sociedad. A todos nuestros seguidores de Proceso Digital y Departamento 19, les invitamos a seguir informándose en nuestra plataforma. Buenos días.